... ¡Pues no te pasa, chaval! ¡No te pasa, chaval! ¡Maldita madre! ¡Me está sacando el carro! ¡Me loco! ¡Chacalata! ¡Mie loco! ¡Mie loco! Quizás te cambiará a la pesada porque te invito a mi vida a la posibilidad de Quizás yo estoy buscando lo hace conmigo porque si lo haces tu falas se llevo en un cabajo No estás confundiendo en un millón y te vienes a bailar Si te pasa conmigo, ya tú lo hables Voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades Tu maldita madre Voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades Una opción de aquí en la mochila de Reba Para llevarme a los caminos hasta el principio En la zona oriental con una china Y comiendo un tabaco en una esquina de los minas Pero no no son clandestinas Y con yo del campo al poquito el golpe de la panina Voy a cobrirando el campo, vuelvo a cobrir tu harina Y competir con heroína Entra ya, pero porque tú no sales de los minas Es que tú no eres